Mario No, no me hago ejercicio Ay, si no, ahorita me voy poniendo un poco más pero después voy al lado Ejercicio, ¿verdad? Mira, ¿viste aquí? Mira, está el cuerpo y me traigo al lado Pues dale, dale, dale Javi, usted no sabe el ejercicio que yo hago ¿Cómo es ejercicio, pues? Vamos, sí dar la vuelta y así me va a poner en forma y así me va a dar tija tal vez no hay más duro así pero mucho de panza alguno y yo ahorita como tristosa tristosa porque con mi rene que ya no lo he visto no lo he visto como no me aceita a mi pobre labra ni nada pero con quien se ha de venir ha de venir a darle otra mujer ni lo digas no nabi no se no lo he visto como ese juan no le quita de encima quizás cuando es la mujer de yo así digo porque ese juan ay que creen que no es la Mariela diciendo que que don Carlos Varela es el papá el propio papá de la Laura y yo soy la mamá y dice que yo con don Carlito y yo a don Carlito ni siquiera lo conozco ni nada o sea lo conozco así de esta pero más antes en mi pasado este no no fue él no es el papá de la Laura sino que el papá de la Laura y quien es ay que cuando me lo menciona todavía siento mariposita ¿es una mariposita de colores? pero ya nos sigamos platicando de eso mejor cuénteme se tal como ha estado usted pues yo bien que yo ya te como 3, 4, 10 de noves si hombre bastante como lo veo he cambiado como más gordito le veo hasta quiero ver hasta bigote le está saliendo ya no hombre no aquel día que yo lo vi estaba diferente ah porque hoy me lo molaba jajaja y hoy no se lo han quitado si por eso ya le mira y aquel día porque no comí y ahora comí ah ahora ha comido si por eso yo lo veo bien rellenito y que tal pues como estoy allá en los estudios pues bien todo bien si todo bien ah que bueno me alegro entonces porque usted como hoy que esté estudiando ni ni lo miro casi yo si pues si como siempre se va para el ajá para el colegio me voy para la escuela y mmm que bueno entonces que siga estudiando yo lo felicito felicito y siempre estudia que se saque 0, 3, 4 usted dele yo mire yo me saco veces que me saco 7 y yo digo a la próxima va 아침 j will me despite de dos ah la cara que apartara por que no, duro no va a ir no, 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 no natecita 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 buenos dias buenos dias bien paso, levante se ve arriba hombre Juan, me desteme dormir a gusto tu chica que no acuerde lo que vamos a ir a hacer pues tome esto ve mas que ni la otra camisa se puso y la otra camisa es la gran zumba ni la camisa yo le traje esta, tal vez le queda no, esta digamos que buena no menos espúrale que vamos a ir a buscar a el maestro ve jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje de nosotros, no lo hubiera hecho de esa forma hombre, pero miren, hasta 5 más de la cuenta los pasamos, 5 más de la cuenta, lo que nos hicimos fue haber ido a pagar primero, y usted, es que de los 5 dólares que llevaban, que sea, compró un pantaloncito, de los 5 dólares que está usted, me metió, le traje, este el nene me lo regaló, el nene, que bueno, no está bueno que diga, pero, esa camisa no está buena, pero, ven entonces, ya lo hubiera alcanzado, ya no, 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 bueno que no, vamos, vamos pues, y si lo hallamos, vamos, porque, porque, y si lo hallamos, se hubiera burlado de nosotros, pero de otra forma, no, el día, pues, yo creo que hoy, pues, creo que va a ser diferente, va a ser mejor que el día de ayer, porque, musica, como solo sufrir, y sufrir sufrir, problemas, desprecios, lo desprecian a uno las chamacas, no es, lo quieren golpear, lo golpean todo y eso, musica, todavía me duele, me duele aquí, esta pierna, viejito pega recio, ese Carmelo, de veras que, se ve así, flaquito, pero tiene fuerza ese hombrecito, aunque yo, no me quiere retirar de un solo, porque yo también pego algo recio, y tanto he ido, que peligroso, un mal golpe, se lo podía pegar, por eso dije yo, entonces, voy a dejar, dije yo, que esta pelea la gane, este, Carmelito, lo voy a hacer, dije yo, como que, me ha vencido y todo eso, pero igual, yo no me he quedado tan consciente, me oleron las golpes que me pegó Carmelito, pero igual me enojé, porque como yo, a carito, le dije que ella me gustaba, que estaba bien guapa, tenía días, pues ya de novela, y yo, pues me sorprendí, la verdad, así como, así en la vida, pues uno, cuando las amistades, pues, cuando uno está conviviendo con las personas, por un cierto tiempo, uno se siente, ya se siente, siente aquel acercamiento, bien original, y todo eso, todo, ya se sigue caminando, ¿Ustedes? ¿Qué le pasa? El Nati no me vio la ñalipa El Nati no me vio la ñalipa ¿Se vio la ñalipa? No, la ñalipa Le quité una naranja Y yo me la llevaba Yo andaba un poquito de hambre Me la voy a quitar ¿Se la quito? Bueno, no me acuerdo muy bien si ella la quito O ella me la regaló Pero la carrera Pélela bien, pélela bien Quítale toda la cascadita Ay, ya va a ver Porque como yo hice el trabajo No, ahorita no quiero naranja ¿No quieres? Ni pensaba en mis pensamientos que te iba a dar Ay, pero como que loco Si apruta me matas a las malas Hay en esas piedras El maestro me pudo De noche Fui al detector y me soldó bien los dientes Por eso Aunque pelee y todo Es que el diablo Esta naranja como que no sirve Pues así me dijo la ñalipa Así me dijo Posiblemente te salga arruinada Posiblemente Pero yo le dije Yo le entro de todo Yo le entro de todo No, no sirve No va Ahí la pelas bien Y me das ahí un pedacito Si Bueno, me la das toda Porque yo a vos no te voy a dar Porque como yo hice el trabajo Allí Mira, es que me costó demasiado Pior que Vas a creer que había unos gringos allí Que 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 Habían llegado unos gringos Y yo le digo A ver que máquinas hablan Y yo le preguntaba No, la máquina ya anda raspando la calle Ah No, yo A ver que máquina Mi idioma A ver que 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 idioma ellos hablaban No servía Ah Esto es lo único que salió bueno Si Pero Ah Caí vos Pero Estaba Estaba Como Tienes razón Y eso es lo que le anda dando a la niña lipa Ah Tiempo Pero ¿Y por qué la ventana la aventaste? Yo así me la hubiera comido Lo que me costó Yo no me acuerdo Ya la quité hasta de André y del guacal que ella hacía en prueba Aquí Cuando le vaya a quitar algo a la niña lipa Aquí tenía algo bueno Pero que vos como vos me mandas vos a mí Vos dime así Es que mire La naranja que va a traer Puch Que le he traído una naranja buena De otro Como de otro calibre Pues Ay que lo que pasa es que el calibre era 4 Y yo era Quería calibre 50 Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Por qué tan sola por aquí? ¿Qué anda haciendo? ¿Era alguien? No nadie ¿En serio? ¿Y usted? No, yo aquí no más viendo cómo están los terrenos Pues no sé Como que no han venido los hipotes a trabajar ahora Sí Hice otro mi mandadito por ahí Entonces me agarré un poco la tarde Ah, sí que me corté Y usted no había tenido el gusto de conocerla No se acuerda Como que el día de la pelea llegó Ajá Lo voy a recordar Sí Si usted es verdad Pues la verdad No es que hoy la veo como un poquito más guapa No sé si ese día Gracias No, no, no Ese día también andaba guapa verdad Pero no es que ahora Es que como ese día andábamos como un poquito enojados Entonces No, es que ese día andaba acompañado No, claro que no No creo usted Yo sé Ande acompañado Yo siempre soy el mismo caballero con las señoritas así Ay, sí Sí, en serio No soy como esos hombres que andan con la esposa Andan con la mujer Los que tienen esposa verdad ¿Ustedes no tienen? No, todavía no Pero estoy buscando una mujer, no sé Más diferente Es raro Yo me acuerdo que la vez pasaba Que lo conocí a una muchacha Es que lo que pasa es que Ellos se hacen ilusiones así Pero yo no soy cualquiera Yo me gusta No me voy a la primera, no crean Ah, ella está confundida entonces Sí, algo así se confunde No sé Yo busco algo diferente Piense que usted en vez de estar aquí No sé, sentada aquí Pudiera estar haciendo otra cosa Pudiera estar en una casa, no sé Ordenando gente allí No sé No sé O atendiendo algún su negocio Sí, no es mala la idea Como que Sí, tiene algo de razon en eso Pero Si usted me lo permitiera Pues yo hiciera eso Y muchas cosas más por usted Ah, de verdad Que se enoja aquel señor que estaba allí Ah, aquel señor No, como usted dice A veces son este Es que se hacen ilusiones ellos Sí, sí Adriano Y como el señor No está muy contento conmigo Entonces dije yo Es que usted Porque hizo eso Pero él presumió que también Que usted era su esposa Yo lo aclare Que no era esposa de él Yo no creo que una muchacha Tan guapa como usted Es esposa de un señor Pues nada, es que no No se puede ¿Cómo cree que voy a ser esposa de él? Usted merece a alguien como yo Así Alguien que la cuide Y que la respite ¿Qué le pasa? Es que es usted Esa cosa que le pone nervioso No, hombre No seas así A mí me gusta tratar a las mujeres con respeto Ah, pues no me estoy tocando las manos No, es que No sé Desde ahí Desde que nací Tenía ganas de tocar unas manos Tan lindas como estas Y entonces Ah, sí Gracias Sí, ahora que tengo la oportunidad Sí, ahora que tengo la oportunidad ¿O qué? ¿Tiene miedo que venga su esposo? Ya le dije que yo no tengo esposo Más, la reto entonces ¿Y usted sí tiene? No, no tengo La reto No es su esposa La reto entonces Es que como le digo No sé Se hace ilusión Se hace ilusión Sí Pues sí Yo sé que usted tiene miedo ¿Miedo por qué? No me va a hacer nada No me va a hacer nada Si usted lo permite bien Pero si no ¿No? No No porque Es que No sé No sabe de qué No Es que él iba con aquella muchacha Pues sí Pero eso no tiene nada que ver Usted sabe Pero si ella es su esposa Se tiene después Tiene su propia casa Yo le puedo dar todo Ay Ay Buenos días Ay ahora sí se saluda Con un chilecito ¿Verdad? ¿Qué andas haciendo aquí mi amor? ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Qué es lo que anda haciendo usted aquí? Es que Me acaba de decir que ella estaba ilusionada con usted Que no eran nada Es que lo que pasa es que este es mi terreno Y yo tengo derecho Yo tengo Vení Vení Vamos a platicar ¿Me permite un ratito? ¿Va a platicar con ella? Sí hombre ¿Va a platicar con ella? No 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 No